Vamos a ver la otra parte y seguimos charlando. Me siga sintiendo tan mal, estaba tan mareada, tan descompuesta, que me acuesto en la cama. En esos momentos se pasa Osorio a la cama en la que yo estaba y yo le digo, ¿por qué me hicieron esto tus compañeros? ¿Por qué me lastimaron así? De ahí no sé si me dormí o perdí la conciencia, algo pasó. Me acuerdo que mi próximo recuerdo es Osorio, arriba. Y yo me acuerdo que en un momento como que me despierto y como que caigo en lo que estaba pasando. Me acuerdo que me pido un Uber y cuando empiezo a buscar mi short, mi bombacha, mis medias, mis zapatillas, mi bombacha no estaba, no estaba, no estaba. Y no sé por qué se me da por abrir la mesa de luz y estaba mi bombacha atada en un fajo de plata. ¿Ellos te pagaron por el abuso sexual que vos estás denunciando? Sí. ¿Qué sentimiento tenés respecto a todo lo que pasó? Me culpo mucho por haber ido esa noche al hotel. Me culpo por no haber visto el peligro. Sentís que sobre tus espaldas está él y bueno, por algo será. Sí, totalmente. Siento que acá somos por ahí como cinco acusados, ellos de abuso sexual y yo acusada de cómo debería haber actuado, de lo que debería haber hecho, de lo que no debería haber hecho. ¿Qué esperás que pase con estos jugadores? Que vayan presos. Lo único que me interesa es tener justicia y que la condena social sea enorme para ellos y no para mí. ¿Confías en la justicia? Sí. Estoy convencida que voy a tener justicia porque la verdad es una y es mía. Le quiero hacer varias preguntas al abogado. Doctor, primero, ¿le ofrecieron dinero a la víctima para que se calle? No después del hecho, no hubo un ofrecimiento. Después de la denuncia, quiero decir, lo que ella denuncia ahí en la entrevista es que cuando va a buscar su ropa interior, ahí encuentra dinero y bueno, eso queda a interpretación donde ella entiende que sí, que fue para que no haga la denuncia que hace a posterior. Ah, para que no hable. ¿Y cómo se siente hoy después de esta entrevista? Mira, Carmen, haga lo que haga ella, va a ser criticada. Si hace la entrevista es porque la hace, si no la hace es porque se queda callada. ¿Pero ella cómo se siente? ¿Cómo está ella? Porque a mí me importa la víctima. Ella está bien, está fuerte. Sí, sí, fue una decisión de ella, justamente por eso te remarco. Ella está fuerte, ella está bien, ha tomado la decisión de hablar sabiendo de que pase lo que pase. Ella está atravesando un tsunami de señalamiento social por haber denunciado un hecho de abuso. Entonces, ella es consciente de lo que está atravesando y lo está pasando de la manera que puede, con profesionales y con gente que la contiene alrededor. Doctor, quiero preguntarle, porque se habló mucho de este quiebre entre los jugadores en ese momento que son trasladados y hay una especie de trifulca o se agarran a las piñas o algo. ¿Qué se sabe de la relación entre ellos hoy? O sea, ¿están contactados? ¿Cada cual tiene su abogado? ¿No están contactados? ¿Hay posiciones contrapuestas? No, mira, la relación personal de ellos, la verdad que entre ellos no tenemos idea ni nos preocupa. Sí podemos deducir a través de las distintas audiencias que claramente hay una estrategia en conjunto. Todos los abogados que tienen caminan en el mismo sentido. ¿Incluido el de Sosa? ¿Incluido el de Sosa? Sí, sí, sí. Ah, absolutamente. Porque él era el que estaba apartado en la vereda de frente, ¿no? Claro. No, 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 igual no advertimos que haya ningún conflicto de intereses ni ningún punto contrapuesto. Sabés que me enteré de este dato porque esto es en off. La familia de los jugadores cuando pasó esto les preguntaron, che, ¿qué pasó? Contanos qué pasó, queremos saber. Y lo que ellos dicen, la explicación que le dan a su entorno, a su familia es, ella sabía que venía. Como diciendo, dando por obvio que ella venía a tener relaciones sexuales. Utilizaron otra palabra, ¿no? Más corta. Como dando por hecho de que si ella entraba venía eso. Bueno, pero era necesario drogarla y violarla, abusarla. Una cosa es que ella haya querido ir, estar con uno, ocho, nueve, cuarenta, lo que quiera. Otra cosa es que hace una emboscada, le metan algo en la bebida. Yo me he juntado con varones solas y nadie nunca me ha mencionado. También, pero vos le decís, si ella quería ir a tener... No es lo que ella dice, no es lo que las personas dicen. Pero supongamos que ella quería ir a tener sexo, iba a la habitación de los jugadores para tener sexo con ellos. En total libertad. En total libertad. ¿Para qué era necesario drogarla si ella estaba aceptando esa situación? Y si la ves en ese estado, aparte, ¿por qué seguís? ¿Por qué? Porque era necesario dormirla y doparla para que ella accediera a ellos. No, acceder no es quedar muerta directamente. Doctor, le quería hacer una consulta. Usted sabe que la estrategia de la defensa va a ser justamente la que mis amigos, colegas están mencionando. O sea, colocar a la víctima... Esto es viejísimo en los casos de abuso sexual. Perdón. Es viejísimo en los casos de abuso sexual. Colocar a la víctima en el papel de una persona inmoral o accesible a cualquier requerimiento de un varón. Frente a eso, ¿ustedes qué van a oponer? Porque incluso, le completo, uno de los abogados de estos cuatro, creo que el de Sosa, ya lo adelantó aquí en Mañanísima, que, bueno, la chica fue y entonces bancate lo que venga. Ahora, esa sería un poco la estrategia de ellos. ¿Ustedes cómo van a oponerse a eso? Sí, entendemos que la estrategia también va a ir por ahí. No tienen otro tipo de defensa más que golpear, seguir golpeando moralmente a la víctima y tratar de justificar el accionar de sus defendidos. Ante eso, nosotros tenemos nuestra prueba, es valerse en prueba no solo en el testimonio de la víctima, en este caso, que como bien sabés, en los casos de abuso sexual cobra una relevancia importante. Atento que no hay más testigos que la víctima y los victimarios. Pero también tenemos, por supuesto, la prueba científica, que es lo otro que se exige. Yo creo que estamos parados bastante bien porque no encontramos prácticamente nunca en una relación sexual consentida que haya sangre. ¿Tiene lesiones internas y externas o tiene lesiones internas? Internas y externas. Claro. Hola. Ay, Dios, la lastima. Yo recuerdo cuando hablamos con...